Como, escucha Sin quererme he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Cumbia Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Eres mi principio y mi final Vení, vení, vení El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi corazón Escuchalo, dale Juego contra fuego es amar Juego de que no puedo escapar Donde nadie huye Te deseo lo mejor Y lo mejor Soy yo El que te escribe cosas hermosas Que algunas veces te da una rota Cuidando el detalle de no ser la rutina El que cada día muestra su tercera Haciéndote, haciéndote sentir segura Cada palabra de mi corazón que te ama de verdad En un ratito, en un ratito, en un ratito En un ratito, en un ratito, también el maestro Antonio Ríos Quédate en pasión En un ratito, 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 en Aceptar no se aprende